¡Hola mis Baby Bunnies! ¡Yo soy Isa Bunny! ¿Están listos para un salto de diversión? Hoy vamos a jugar SimSimi y les voy a contar un poquito la historia de SimSimi ¡Advertencia! Esta aplicación dice demasiadas groserías ¡Yo investigué y investigué! SimSimi fue creado por la compañía de Corea Ease Maker en 2002 Como un robot para chatear, hablar tranquilamente como si fuera tu amigo Pero eso sí, no tiene muy buenas reseñas Por las groserías que hice y porque también te roba información personal En Tailandia fue muy criticado por insultar a políticos Y lo que mucha gente no sabe es que cuando a menudo hablas con SimSimi Va sacándote información sobre ti Va aprendiendo poco a poco de ti Antes de comenzar, antes de hablar con SimSimi Voy a darle las gracias a un Baby Bunny Que me dijo que le interesaría mucho que yo hiciera este video Ahora sí, comencemos Eso sí, parece como un pollito amarillo Tengo mucho miedo, de verdad Demasiado No, en serio Mucho Ya veo la foto La foto Y no Me da como que escalofríos Ok Aquí ya ven que está instalado Tengo mucho miedo Es que ni el nombre lo puedo No lo puedo ni ver Miren Ay No, es que ya no entiendo por qué Jugué The Baby Yellow Scary Teacher Five Nights at Freddy's ¿Y esto? ¿Me da miedo? SimSimi solicita tu consentimiento para usar tus datos personales con este objetivo Datos personales Le voy a dar a no consentir Porque no quiero que sepa nada personal mío A ver si me deja ¡Oh, mira! Hay muchos idiomas Incluso catalán ¡Wow! Lo voy a poner en español Y no pese Le voy a decir ¡Hola! Hola Voy a decirle ¿Qué tal? Lo digo Muy bien Le voy a decir Que me alegro De que esté bien Me alegro De que Esté Bien Igual yo A B C D F A B C F Es D A B C D ¿Cómo te llamas? Vamos a ir poco a poco ¿Cómo Más? Ya que todos sabemos que se llama Sin Simi Pero Vamos a decirle ¿Cómo te llamas? Simi Simi ¿No era Simi Simi? Bueno ¿Cuántos años tienes? Tengo cien ¡Gat! ¡Hala! ¡Qué grande! Le voy a decir Adivina mi edad A ver si la adivina ¿Antonio? No Sé Si Me En Si no sé tal vez Si no sé ¿Cuál es mi edad? Es Mi Como ustedes dicen Ya saben que yo tengo Once años Vamos a decirle cuál es mi edad Y si no lo sabían Yo me decepciono Y Tanto Diez Los acabas de cumplir En el ocho de este mes ¡No! Casi la adivina ¡No! Jeje Ahora vamos a decirle ¿Eres Una Persona? ¿Persona? Espera ¿Qué? Sí Sí ¿Por qué? ¿Y tú? Es una persona Vamos a decirle ¿Por qué pones ese punto? ¿Por qué pones ese punto? Euch No sé qué es Euch Euch Vamos a decirle De qué color son mis gafas ¿De qué color son mis gafas? No ¿De qué color tengo el cabello? ¿De qué color tengo el cabello? Una de color más o menos fucsia Y otra negro Y no digas Tú solo Que hay dos personas ¿Dos personas? Vamos a preguntarle si es peligroso ¿Eres peligro peligroso? Así lo soy Voy a decir No te creo No Te Creo ¿Qué? Mi novio tengo No Tengo Ni No Vio Voy a preguntarle Una cosa más Extrema ¿Dónde Vivo? Ah Claro Claro Eso sí no me asusta Porque Puse Espera Español Lo hablan Latinoamérica Muchos países Incluso España Podría haber dicho México Argentina España ¿Cómo lo Sabes? ¿Cómo lo sabes? Esto estoy Puedo ver la ventana La tengo cerrada No veo nada ¿En qué calle vivo? A ver si eso sí lo adivina ¿En qué calle vivo? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Alguien? Sí Dime ¿Quién Eres? ¿Cómo Te Llamas? ¿Dónde Vivo? ¿Eres Malo? Soy Sinsimi El Destructor Mundo Voy a preguntarle ¿Cuál es mi Clavium? ¿Cuál Es Mi Contraseña De Mi Móvil Esa no es mi Contraseña Pero Si vieron Videos Anteriores Mi Fondo De Pantalla Era De Stitch ¡Era De Stitch! Justo Hoy Lo Cambié ¡Hoy! ¡Hoy! Después De Descargarlo Lo Cambié Miren Vayan A algún Otro Video Que salga Mi Teléfono Y verán Que sale Un Stitch Con Un Cuaderno Hoy Lo Cambié ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo Sabes ¿Cómo Sabes Mi Anterior Fondo De Pantalla? La verdad Me pasaron Muy Poquitas Cosas Paranormales Solamente De Stitch Donde Vivo Y Creo Que Ninguna Otra Cosa Más Que Yo Recuerde Ah Y Que Supo Que Yo Era Chica Y Si Es Muy Grosero Si Quieren Segunda Parte De Sims Díganmelo Denle Like Y No Se Olviden Suscribirse Wow Me He Pasado Veinte Minutos Hablando Con Él Solo Tres Cosas Paranormales Le Pregunté Si Era Peligroso Le Pregunté Si Era Peligroso Si Era Malvado Alguna Vez A Una Persona En Esas Tres Cosas Me Dijo Que Si Pero No Se Si Creerle Y También Otra Cosa Le Pregunté Que Si Era Una Persona Y Me Dijo Si Claro Y Tu Y Entonces A Me Quede No Se Que Decir Eh Si Quieren Puedo Ir Investigando Más Puedo Ir Investigando Las Preguntas Que Les Puedo Hacer Y Que A ver Que Me Dice Listo Ya Adiós Mi De Y Los Amo